Ya no hay lugar en el apartamento al que no alcance trufi Hola amigos y amigas, bienvenidos a otro episodio de El de las Trufas Mi nombre es Santiago, más conocido como El de las Trufas Ustedes son los Trufans Si estás en primera vez aquí los invito a suscribirse Y a hacerle click a la campana para que les avise cada vez que subo video El día de hoy voy a hacer un postre muy muy rico Es uno de mis favoritos de wok, un restaurante asiático aquí en Colombia Son unos bananos tempura Para quienes no conocen el tempura es como una masa para apanar cosas Uno mete las cosas en tempura y las mete a freír y quedan crocantes Esta receta es supremamente sencilla y es deliciosa De verdad, sé que les encantará si no la han probado Entonces sin más, esta es la lista de ingredientes que usaremos hoy Esta es la lista de ingredientes que vamos a usar Como siempre pueden parar el video aquí para verla bien O está escrita abajo en la cajita de descripción también Estamos usando tres bananos, como ven estos no están súper maduros Están maduros pero todavía con unas partecitas verdes Me parece que al usar unos así es mejor porque no se deshacen al momento de cocinar Un huevo, 130 gramos de harina, es decir una taza Vamos a usar azúcar, ustedes si tienen azúcar pulverizada mucho mejor Pero como sé que es difícil de conseguir nosotros mismos lo vamos a hacer De esto son aproximadamente dos cucharaditas Tenemos bretaña o agua con gas, esto es una soda Para hacer la tempura Vamos a usar aproximadamente una botella completa de estas pequeñas Que son 300 mililitros y para acompañar al final los bananos Tenemos arequipe o dulce de leche pero ustedes lo pueden acompañar con nutella O con cualquier otra cosa que les guste Y también necesitaremos aceite para freír, claro Suficiente para que cubra los bananitos ahorita No siendo más, vamos a empezar Vamos a empezar por hacer nuestra azúcar pulverizada casera Para lo cual usaremos una licuadora o un procesador de alimentos Simplemente la meteremos aquí y la vamos a triturar para que el grano quede más finito Una vez más, si ustedes tienen azúcar pulverizada de una sola vez mucho mejor Si no quieren usar no pasa nada Hagan lo que quieran, yo no soy su papá Esto es solo para decorar al final Entonces voy a tapar esto y lo ponemos a andar unos 30 segunditos o algo similar Listo, no es más que 30 segunditos pasado por la licuadora Tengan cuidado al abrir esto porque sale mucho humito Lo vamos a sacar a un platico aparte Miren lo que les decía del humito Vamos a sacar esto aquí otra vez Y como vemos queda mucho más finitica Vamos a dejar esto de lado y nos pondremos a cortar los bananos Estos simplemente los vamos a pelar y a cortar en tres O en más dependiendo del tamaño del banano Simplemente por aquí y por aquí Está perfecto Lo repito una vez más Estos bananos no están súper maduros Como ven la cáscara estaba un poquito verde todavía Porque me parece que cuando están muy muy maduros Al momento de meterlos al aceite Hay el peligro de que se desarmen Esto lo vamos a dejar de lado mientras hacemos la tempura Hacer la tempura es supremamente sencillo Solo vamos a tomar un recipiente grande como este Donde pondremos la harina Junto con el huevo E iremos batiendo y agregando nuestra soda Hasta tener la textura que ya les voy a mostrar Si no tienen soda también pueden usar agua helada Esta es solo una de las muchas versiones de tempura Con soda o con agua con gas queda más espumosita la masa Les voy a añadir un poquito Y empiezo a batir con un tenedor Aquí ya se me fue un poquito la mano con la cantidad de soda Voy a agregarle un poquitico más de harina Y listo Esta es la textura que queremos que tenga nuestra masa Que no esté demasiado sólida ni demasiado líquida Yo creo que para la cantidad inicial de harina Que era una taza Se nos irán unos 200 mililitros de esta botellita Es decir unas dos terceras partes Pero no pasa nada si se pasan de líquido Simplemente adicionan más harina Hasta que tengan esta textura Ahora vamos a listar nuestra olla con aceite Para empezar a freír los bananos Acá lista entonces una olla A la cual le voy a poner bastante aceite Para que cubra los bananos al momento de freír Algo así está bien Vamos a ponerla a calentar Queremos que esté bien caliente Para saber si está en la temperatura adecuada Podemos tomar un poquitico de masa Meterla y si empieza a freír de una Es momento de pasar los bananos por la tempura Y meterlos a freír Esto ya estuvo calentando unos 5 minutos Como les decía Para saber si la masa está en la temperatura adecuada Podemos poner un poquitico de masa aquí Con el tenedor Como vemos inmediatamente sube a la superficie Y comienza a freír Entonces lo que vamos a hacer Es ir pasando los bananos Aquí por nuestra masa de tempura Escurriendo el exceso con un tenedor Y pasándolos al aceite Ahí ya tengo el primer banano Entonces lo cubrimos bien 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 con el tenedor Escurrimos el exceso Y se va directamente al aceite Vamos a meter unos 2 o 3 Tampoco queremos meter de a muchos Porque además que no caben No se enfrían el aceite Y comienzan a entraparse Y no se tuestan bien Esto los vamos a dejar ahí unos 2 minuticos O hasta que veamos que están dorados Y los vamos sacando a un plato con papel absorbente Pasados unos pocos minutos Cuando los bananitos estén así más tostados Los vamos a ir sacando a un plato aparte Y hacemos los que faltan Y así de fácil tenemos nuestros hermosísimos bananitos tempura Lo único que queda es servirlos Decorando con nuestra azúcar pulverizada por encima Acompañados del arequipe Comer Y ser muy muy felices Amigos y amigas Muchísimas gracias por ver este video No se imaginan estos bananos ¿A qué saben? Esto simplemente es la gloria pura Quedan súper blanditos por dentro Y con el arequipe es la combinación perfecta Los invito de todo corazón a que lo intenten De verdad muy muy rica esta receta Una vez más mi nombre es Santiago Más conocido como el de las Truff Truffi está aquí en su lugar favorito Acompañada de sus muñecos El cerdito Y la tela De nuevo les agradezco mucho mucho por ver este video Y sin más nos vemos en el próximo Bye bye